Le anunciaba al Departamento de Arauca la colocación de unos recursos que se llama Contrato Plan Paz, unos recursos que iban conducente por el Gobierno Nacional y también por el Departamento de Arauca. El Departamento de Arauca colocó los recursos del desahorro y en estos momentos le puedo decir con toda claridad a la opinión pública que el Departamento de Arauca invirtió todos sus recursos que tenía ahorrado en el Banco de la República. Luego entonces el Gobierno Nacional suscribe un contrato plan con el Departamento de Arauca y cuyo arquitecto fue el representante a la Cámara para ese entonces, Albeiro Banegas, por 1.7 billones de pesos. De tal manera que al ver colocado el Departamento sus recursos, le quedó la posibilidad que el Gobierno Nacional invirtiera más de un billón de pesos que le debe en estos momentos al Departamento. Y lo que estamos tratando es recuperar ese recurso a través de una proposición que va a ser presentada o ya fue presentada por los representantes a la Cámara del Departamento de Arauca y por el Senador de la República que existe en estos momentos. Nosotros creemos de que el Gobierno Nacional, tanto en el Gobierno de Juan Manuel Santos como en el Gobierno de Duque, le hicieron conejo al Departamento de Arauca. O sea, ¿qué se puede decir, diputado, es que está volatada esta plata? Sí, si logramos que a través de la proposición que presenta en el Congreso de la República y lo presenta la Asamblea Departamental en el Plan de Desarrollo y es aprobada esa plata, la vamos a recuperar para el Departamento de Arauca. ¿Y estos recursos llegarían por...? ¿Cómo llegarían a las departamentales? Directamente a las arcas departamentales, directamente a las finanzas públicas del Departamento de Arauca para terminar las obras inconclusas que se iniciaron con esos recursos del contrato plan que quedaron? En veremos, somos campeones en todo el país de obras inconclusas. Están los sectores del sector agropecuario, vías alternas, vías internas, vías terciarias, vías secundarias y otros proyectos más que fueron ejecutados a través del contrato plan que, entre comillas, el Departamento de Arauca invirtió, pero la Nación no lo hizo. ¿O sea que, por último, diputado, hay que esperar qué dice el Ministerio de Hacienda? No. Lo primero que hay que hacer, Carlos, es que quede inserta esa proposición en el Plan de Desarrollo Nacional. Si eso queda inserta, es ley de la República, es obligatoriedad por parte del presidente Petro hacer esa inversión en el Departamento de Arauca.